Los postres han ganado gran notoriedad y popularidad, es por ello que nuevas alternativas de este convencional producto han surgido. Helados a la plancha es una nueva opción que incorpora el sabor de las frutas con el sabor tradicional del helado. Los heladitos a la plancha son algo natural, existen otro tipo de helado, pero un helado que no sabes ni que le ponen, ni ves como lo hacen aquí, nosotros les ofrecemos los heladitos a la plancha naturales, de papaya, de melón, de piña, de todas las frutas que usted quiera, les ofrecemos. Es algo que usted lo está viendo inmediatamente como se lo hago, me pide el sabor, me pide si quiere de banano, si quiere de melón, si quiere de papaya, de fresa, les ofrecemos muchas diversidades de sabores. Algo singular que caracteriza a estos helados es la forma en la que son preparados, logrando deleitar con su paladar a quienes disfrutan de los pequeños rollos de este postre. Los heladitos preparamos lo que son las frutas, o sea ya las frutas, la papaya, la piña, lo que sea, se pica, se mantiene picadita, se pica inmediatamente, entonces se pone la máquina, se pide el sabor, si me pide una persona de melón, entonces pongo la fruta que es el melón, la machaco, como ya lo vieron ustedes, hago la mezcla, se le pone una mezcla que sería como el ingrediente secreto, pero son tres leches, pues es leche natural. Después se hace una camita y se recoge, se le echa una confitura, una galletita, algo de adorno y ya listo, tiene sus heladitos a la plancha, son rollitos de helado. Helados a la plancha ofrece una gran variedad de productos como agua de caña de azúcar, waffles, entre otros. Bueno, también les ofrezco lo que es, por ejemplo, esta maquinita, esta maquinita es para algodón de azúcar. Tenemos de diferentes sabores y colores, hay de chicle, hay de menta, hay de caramelo, o verdes o rosados o celestes, como me lo piden las niñas. Si usted desea disfrutar de un delicioso postre en esta temporada de verano, puede visitar Helados a la plancha, ubicados del costado oeste de la Plaza Domingo Gadea. Vengan aquí, frente a la Plaza Parque, que lo esperamos con los rollitos de helado de diferentes sabores, ustedes me piden el sabor, yo no les exijo el sabor, ustedes me lo piden, y si no lo tengo, yo se lo invento. También jugo de caña, también waffles y algodón de azúcar para los niños. Aquí los esperamos siempre con un calor humano. Con imágenes de Adolfo Pérez para Noticieros del Norte, les informó Icdania Rizón.